Mujeres empresarias sufren machismo invisible, ejercido por hombres que no les permiten avanzar jerárquicamente. En la Asamblea MEMAC del mes de marzo, las mujeres empresarias estuvieron presentes en la conferencia Machismo Invisible, llamado el machismo sutil, porque afecta psicológicamente a la mujer. Es el machismo elegante, fino y sutil que ejerce el hombre inteligente. El hombre empresario, el jefe, el patrón, puede ser extraordinariamente machista, violentador psicológicamente, moralmente, económicamente. No es el que grita, no es el que anda de pistola y sombrero de charro, no. Es el que anda elegantemente vestido, de corbata, pero de todas maneras limita a la mujer, no le concede autoridad, no le da buenos sueldos, no le permite que ascienda en la jerarquía. El doctor Héctor Grijalva, jefe de investigación de psicoterapia de la Universidad de Santa Fe, quien impartió la conferencia, declaró que este machismo invisible es el más común, aunque no se percibe debido a que no hay presencia de gritos o violencia física. Es el machismo dominante, yo creo que es el más común de todos, porque el otro es muy fácil de identificar. El hombre gritón, borrachote, que golpea, es muy fácil de identificar, todo el mundo sabe que es un macho, pero este pasa desapercibido, se cree que él no es machista, y entonces, bueno, por eso ha proliferado tanto en la sociedad. Ante el próximo 9 de marzo y el paro laboral, Héctor Grijalva manifestó que es un gran primer paso para hacerse escuchar y hacerse más fuertes, pero que no es lo único que debe fijarse como meta una mujer. El paro del próximo lunes me parece a mí de una gran trascendencia, porque hay una conciencia nacional, es un movimiento que prendió en todo el país y esto hace mucho que no se veía, entonces yo creo que es un gran primer paso, desde luego no se puede quedar en el paro, el paro es una llamada de atención, después que viene esto, la creatividad, que las mujeres empiecen a ocupar los lugares, pero con inteligencia, con habilidades, con destrezas, con demostración de capacidad, el feminismo violento, es irse a la polaridad masculina, es masculinizar el movimiento y eso no ayuda, no contribuye. Con imágenes y edición de Oscar Luevano para Informativo, Cindy García Hurtado.